Hoy los chicos, los que supuestamente bajamos de primera y todo, bajamos con mucha gana. Una lástima por los chicos que vinieron de reserva y no jugaron, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos pasaron a nosotros quizás cuando éramos chicos también, pero una lástima por ellos nada más. Uno a veces se siente que quizás está para otra cosa, pero bueno, nada más eso, el puntito que quizás no me gustó tanto, pero después, en definitiva, a mí me sirvió para agarrar ritmo y todo. ¡Gracias!